bienvenidos amigos a metu y rodrigo gonzález los saluda y siempre decimos que es un gusto y un placer dar los pronósticos del tiempo se nos va el domingo como se mencionó en el transcurso de las horas y va a empezar a inestabilizarse las condiciones en algunas zonas y que también en el país y vamos a tener alguna racha de viento esto recién arranca y bueno vamos a ver cómo se va a presentar el día lunes al noroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso con viento a noreste al suroeste de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche algo nuboso y nuboso con neblinas y viento a suroeste de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 8 grados y una máxima de 18 al noreste del país en la mañana cubierto a nuboso periodo de algo nuboso con viento a noreste al suroeste de 20 a 40 kilómetros y la tarde noche estará nuboso y cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas y viento a suroeste de días a 30 kilómetros con racha de 40 kilómetros a hora temperatura mínima 9 grados y una máxima de 17 para el este del país en la mañana nuboso periodo de cubierto con chaparrones costeros ventoso en las zonas costeras viento al noroeste al suroeste de 40 a 60 kilómetros y que van a ser superiores en las zonas costeras en la tarde noche nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas ventoso en las zonas costeras con viento suroeste de 40 a 60 y superiores en las zonas costeras temperatura mínima 10 grados y una máxima de 16 para el centro sur del país en la mañana algo nuboso y nuboso periodo de cubierto con probables precipitaciones escasas ventoso en las zonas costeras viento al noroeste al suroeste de 30 a 50 kilómetros habrá rachas de 60 y superiores en las zonas costeras en la tarde noche nuboso periodo de cubierto con baja probabilidad de precipitaciones escasas ventoso en las zonas costeras con viento suroeste de 20 a 40 kilómetros y racha de 50 a 60 o superiores en las zonas costeras temperatura mínima 9 grados y una máxima de 16 en la zona suroeste la mañana algo nuboso y nuboso periodo de cubierto ventoso en las zonas costeras con viento noroeste al suroeste de 30 a 50 kilómetros y habrá rachas de 60 o superiores en las zonas costeras en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento suroeste de 10 a 30 kilómetros y racha de 40 en las zonas costeras temperatura mínima 9 grados y una máxima de 18 finalizando amigos área metropolitana y la mañana estará nuboso periodo cubierto con probables precipitaciones escasas ventoso viento noroeste al suroeste de 30 a 50 y habrá rachas de 60 y superiores en la tarde noche cubierto a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas y ventoso viento al suroeste de 20 a 40 kilómetros y habrá rachas de 50 a 60 o superiores temperatura mínima 12 grados y una máxima de 16 y bueno amigos ya habíamos adelantado que tendremos un ciclón extratropical que dejará rachas de viento de 40 a 50 a 60 y superiores pueden llegar y ya lo habíamos dicho a más de 80 kilómetros ahora más hacia la zona este del país pero bueno atención toda la franja costera en cuanto a la inestabilidad como vieron algunas zonas estarán con algunas precipitaciones escasas y otras zonas ni siquiera llegan a las precipitaciones estará nuboso con periodos de claro en cuanto a las temperaturas como vieron va a estar un poco bajas y el miércoles empiezan aún a bajar más las mínimas amigos nos vemos en un nuevo y próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un merecido lunes nos vemos chao chao